Ya en el primer video de esta serie marqué que la problemática del aborto no se acaba en la simple cuestión de su moralidad, en si es un asesinato o no. Incluso superando esa cuestión, el aborto nos lleva a otras problemáticas y otras cuestiones éticas. Como mencioné antes, las problemáticas de la posición pro elección o pro aborto comienzan con fuerza justamente aquí. Es conocido por prácticamente todos los tres ítems del pedido de legalización. Libre, seguro y gratuito es un lema que se escucha por todos lados y a veces hasta el cansancio. En realidad la legislación argentina ya permite el aborto en tres casos particulares. Cuando el embarazo es producto de un abuso o violación, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el feto es inviable. O sea que no podrá vivir afuera del útero sin ayuda artificial. Por lo que la legalización que se pide es para que en cualquier escenario, sea la razón que sea, resulte posible realizar un aborto. Que cualquier mujer que pida un aborto pueda tenerlo. Veamos de cerca algunas críticas o cuestionamientos a estos tres pedidos. Comencemos por el pedido de libre. Se pide que el aborto sea una decisión por entero o unilateral. La mujer embarazada, la que desea realizarse un aborto, sería la única voz a tener en cuenta, sin excepción. Si una mujer quiere tener un aborto, no hay nadie ni nadie que pueda objetar, oponerse o impedírselo. Esto parece ser necesario y hasta razonable, aunque no me refiero a eso de mi cuerpo en mi decisión, sino a cuestiones prácticas. Me refiero a los límites de tiempo que el aborto impone. Como traté de argumentar antes, no debería pasar de la semana 12 del embarazo el realizarse un aborto. Exceptuando, claro, está en las situaciones de las tres causales. Peligro de vida para la madre, inviabilidad del feto o que el embarazo sea producto de un abuso o violación. Interponiendo una medida legal que retrasara el efectuar el aborto, se podría llegar al límite de tiempo para practicarlo. Independientemente si la medida es efectiva o no, una medida legal retrasaría el aborto y por lo tanto dejaría pasar el límite de tiempo de 12 semanas o bien 14 semanas como se intenta legalizar. Se podría cuestionar así cualquier decisión hecha por una mujer o los médicos intervinientes, como por ejemplo que el efecto sí es viable o que realmente no ha sido producto de una violación o que no es necesario el aborto ya que el padre cuidaría de ese futuro hijo. Pero todo sólo puede ser una maniobra para evitar que el aborto se produzca. Por lo tanto, de ahí la necesidad de que la única voz a tomar en cuenta sea la de la mujer. Eso conduce a que el aborto se transforme no sólo en libre, sino más específicamente en irrestricto, porque haría imposible que hubiera un escenario donde la mujer no pudiera abortar. Esto tiene principalmente implicaciones para el padre, pero lo veremos luego. Esta libertad total y completa lleva obviamente a cuestionamientos de las motivaciones o las razones para abortar. El aborto podría ser realizado bajo cierto capricho, o sea, sin necesidad. Por ejemplo, puede ser usado como un símbolo de una ideología particular, en vez de ser una medida de ayuda a mujeres que no pueden enfrentar una maternidad. En otras palabras, usarlo como un banderín de un activismo político, como se ve en esta página de un manual para abortar en casa, dejando así de ser una medida para ayudar a mujeres y convertirlo en un galardón más para alguna ideología política. O bien también ser usado como un símbolo identitario de la ideología feminista. El aborto podría pasar a ser una especie de sacramento como una especie de rito iniciático o de pertenencia, lo que conduce a que se exprese también cierto orgullo por el solo hecho de abortar. Quizás como un acto revolucionario subversivo de protesta antisistema, como un acto de mera rebeldía contra ciertas ideologías contrarias y no como una ayuda a mujeres necesitadas como es el impulso original para esta medida. En resumen, ser usado de una forma que degenere el sentido original del pedido de legalización. Pero aún considerando que el aborto tuviera un tratamiento lo más objetivo posible, queda una cuestión esencial y quizás central en el debate. Me refiero al cuestionamiento sobre el valor que se le estaría dando o se le daría en el futuro al embarazo al legalizarse el aborto. Si una mujer puede terminar un embarazo con sólo pedirlo, ¿qué tan valioso o importante es entonces el embarazo? ¿Qué valor le da la legalización al embarazo? ¿Qué evitará que se lo use con demasiada frecuencia o exceso? Quizás sea pronto para denunciar esta inquietud, pero creo que vale la pena dejarla presentada aquí, ya que el debate del aborto no parece ser tomado con la suficiente profundidad, ni visto sus pros y contras con el suficiente detenimiento. Y parece dejarse fuera estas cuestiones en un afán de una legalización rápida directa sin considerar las implicaciones éticas, morales y legales que pueda tener. Pero un poder tal de decisión, un poder total y completo sobre la decisión de ser madre, deja a otros a merced de su decisión y de sus razones y motivaciones, sean justificadas o no. No me refiero sólo aquí al padre, sino también a los profesionales que deberán llevar a cabo el procedimiento que pueda considerar necesario o bien riesgoso. Por otro lado, si la única voluntad a ser tomada en cuenta es de la mujer, pues todas las consecuencias de esa decisión recaerán en la mujer y nada más que en la mujer. Todas las consecuencias del aborto no estarán más que en la mujer y en ninguna otra persona. Esto deja por completo sola la mujer en su decisión y en las consecuencias de la misma. Pero para resumirlo mejor, ¿cómo diría el T.O.M.? No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El segundo pedido para la legalización del aborto es más bien una consecuencia de la misma. La legalización, se dice, provocará que se pueda efectuar en clínicas en ambientes controlados, brindando así una mayor seguridad al procedimiento que la que brinda la clandestinidad, obviamente. De otra forma, la legalización es un paso necesario para pedir garantías médicas para el procedimiento. Y para sostener esta necesidad, la posición proelección enuncia que hay un número de muertes producto de estos abortos clandestinos. Se presenta que hay aproximadamente unos 450 a 500 mil abortos clandestinos por año y que las mujeres mueren a causa de ellos. Pero curiosamente, ningún número sobre estas muertes es mencionado. Tenemos un número oficial de muerte por aborto que nos da una idea de lo que está sucediendo. Según los datos oficiales, las muertes relacionadas a abortos ascendería a 43 en el 2016 y en años anteriores se mantenía en el mismo rango. Pero este número no diferencia entre abortos espontáneos, producidos por algunas causas externas, y abortos autoinducidos, por lo que la cantidad por aborto clandestino debe ser menor que ese número. Pero si la cuestión son los números y de salvar la vida de las mujeres, pues existen otros motivos mayores de preocupación que el aborto. Por ejemplo, podemos ver que los problemas circulatorios para ese mismo año reclamó la vida de 51 mil mujeres. O el número de muertes por enfermedades respiratorias que resultaron en 31 mil. No deberíamos estar advirtiendo de estos peligros y esforzándonos en prevenirlos, recomendando quizás promover más ejercicio para lograr mejores corazones y pulmones en las mujeres con el mismo impulso que se le está dando al aborto. Pero aún si fuera el aborto el más seguro de los procedimientos médicos, igualmente siempre hay riesgos implícitos. Si se presenta libre sin limitaciones, pues no habría límite a la cantidad de abortos a la que una mujer se pueda someter. Esto lleva a que a cada procedimiento las chances de algún problema se incrementen. Por ejemplo, la anestesia. Cuanto más aborto, las probabilidades de alguna complicación con la anestesia se elevan y no forma de evitar que una mujer se exponga con frecuencia a estos procedimientos. No sería posible poner algunas objeciones debido a la completa unilateralidad de la decisión, incluso si es contra de recomendación médica. Aunque una sola muerte es lamentable, no parece ser el enfoque más acuciante del problema de los abortos clandestinos. La cifra, aún en los más conservadores cálculos, no parece bajar de los 350 mil abortos, un número bastante alto aún. Con esta cantidad es difícil ignorar o despreciar el impacto que estas intervenciones pueden tener en la salud de tantas mujeres. No hace falta marcar las muertes para pedir que se atienda el problema del aborto. Miles de mujeres ponen su salud en manos de dudosos profesionales, incluso de personas que se creen capacitadas para intervenir médicamente, y están muy lejos de ello. Es razonable pensar así que muchas mujeres ven afectada su salud, algunas de manera considerable, al someterse a estos procedimientos sin garantía alguna. Pero es difícil evaluar el impacto del aborto clandestino en la población, ya que no hay números oficiales sobre este impacto. Y esto es algo paradójico. Sin estadísticas no es posible evaluar este impacto que tiene y ver la necesidad de legalizar el aborto o no. Y la única forma que las mujeres reporten este daño es despenalizar el aborto para lograr estadísticas precisas. Ahora bien, sobre la cuestión de la seguridad médica del aborto, por la que los movimientos pro-abortos pelean, estos presentan una gran contradicción. Al considerar toda la insistencia en esta seguridad para las mujeres para que puedan abortar sin arriesgar sus vidas, se vuelve sumamente contradictorio el que se recomiende o se ponga mucho esfuerzo en promover, recomendar y facilitar abortos caseros. Abortos sin supervisión médica alguna, sin garantía médica alguna. Incluso no dudan en publicar manuales de cómo realizarlos en casa. Y hasta podemos ver como nuestra feminista mediática local preferida, ha prestado su voz para un video aconsejando abortos en casa como algo sencillo y sin riesgos. Caseramente, en casa, sin controles, sin supervisión médica alguna. Si estás embarazada y querés interrumpir el embarazo, antes que nada es importante que sepas. Podés interrumpir el embarazo sin poner en riesgo tu salud. Podés interrumpir el embarazo sin poner en riesgo tu salud. Sin poner en riesgo tu salud. Sin poner en riesgo tu salud. Hasta me encuentro un video en lenguaje de señas, hasta que, incluso para que las mujeres sordas puedan abortar. ¿Cómo hacerse un aborto con las pastillas de misoprostol en un embarazo hasta la semana 12? Todos estos tutoriales de aborto se basan en la idea de que es posible hacerlo con seguridad gracias a una droga llamada misoprostol. Esta es una droga que es usada para problemas estomascales y que de forma secundaria, en general, combinado con otra droga, es usado para inducir abortos vía una hemorragia uterina intensa que desaloja cualquier óvulo o feto que esté allí. Es muy difícil encontrar otra recomendación que no se base en este método. A pesar de que se deban tomar muchas precauciones y cuidados para usar esta droga, como hacer una ecografía para saber si el embarazo no es ectópico o sea extrauterino, o saber si no se tiene algún problema coagulatorio, la droga es presentada por estos grupos como una forma de abortar de manera segura en casa y sin supervisión médica, vuelvo a repetir. Sin poner en riesgo tu salud Es muy común sentir que las personas no deben automedicarse y esto se dice con drogas menos poderosas y peligrosas, pero no se duda ni un instante en recomendar, impulsar e incluso hacer una campaña y escribir manuales para usar esta droga para que pueda usarse en casa y no tener en cuenta que estas drogas pueden llevar a hemorragia sin control. Será segura, pero como toda droga, lo es bajo la supervisión y control de un profesional. También se pretende que las personas seguirán al pie de la letra las dosis y la administración despreciando el efecto de mantener todo en secreto. Hay algunas condiciones médicas que requieran la evaluación de un profesional para el uso del misoprostol, como dije, si es ectópico o hay problema de coagulación. Y estas condiciones no pueden ser descubiertas precisamente, o de forma más bien precisa, sin exámenes médicos. Y hasta si el aborto es realizado con éxito, se necesitan más controles médicos para verificar que todo esté bien. Aunque estas guías de aborto muestran que el sangrado provocado puede salirse de control, a la mujer se le indica que se vigile la hemorragia y para ello indican que se use como medida, para evaluar la gravedad de la misma, las toallitas femeninas que usó. Se le está pidiendo a personas no entrenadas médicamente que evalúen la gravedad de una hemorragia que ellas mismas están sufriendo, usando como medida toalla femenina sin especificar mucho más. Y hay que considerar el agregado de que la mujer puede considerar algo como mucha sangre o no, o mucha sangre para ella. No hace falta estudiar medicina para ver aquí que se necesita un criterio médico y por ende se necesita de un profesional. Pero el misoprostol, aún realizado en las mejores condiciones, puede tener consecuencias desagradables. De principio no es completamente efectivo, puede fallar no completarse el aborto. Y allí donde falla, se ve asociado a deformaciones y problemas en el feto. Así, si un embarazo era un problema, pues la mujer puede terminar con un hijo que requerirá infinidad de cuidados. Este dato no es considerado y tampoco presentado por los movimientos pro-abortista. Las mujeres arriesgan su salud, incluso su vida con un aborto casero, y lo hacen sin todos estos datos. Todo esto es como si un embarazo no deseado fuera algo debido a muerte, algo tan crítico como para arriesgar la propia salud cuando no la propia vida. No deja de llamar la atención que se abogue tanto por la seguridad de las mujeres y se alerte tanto sobre las muertes por abortos clandestinos, y al mismo tiempo no se duda ni un segundo en recomendar a mujeres sin entrenamiento médico a que realicen abortos caseros sin supervisión médica alguna como si fuera igual de seguro que la simple toma de un analgésico. El uso casero del misoprostol es un ejemplo claro de cómo las buenas intenciones no son suficientes, de cómo las buenas intenciones pavimentan el camino al infierno. Pues bien, retomemos ahora de nuevo la búsqueda de este anonimato o secreto en el aborto. Ya de inicio todos los controles que deben hacerse para realizarse el aborto necesitan el control de un profesional y da por tierra con ese secreto. Y si realizan un aborto sin todos estos controles y se complica, estas mujeres querrán mantenerlo hasta el último momento. Tenderán a retrasar lo más posible cualquier intervención externa, por lo cual es muy probable que lleguen a las clínicas en una situación de mayor peligro de lo que deberían. Terminarán pidiendo ayuda más tarde de lo que deberían, poniendo su vida en riesgo aún mayor de lo que tomaron inicialmente. Esto puede parecer a primera vista un argumento para la legalización. Con el aborto legal este riesgo se eliminaría ya que podrían con tranquilidad ir a un centro sin temor a represalias. Sin embargo, si se transforma en legal y en especialmente en gratuito, el aborto requerirá un registro y ese registro va en contra de ese secreto buscado. Incluso ya la confidencialidad entre médico y paciente ha sido violada varias veces cuando se trata de pacientes con aborto y la legalización no asegura que el anonimato se mantenga. Con tales antecedentes, las mujeres seguirán practicando estos riesgosos abortos caseros y siendo impulsada por hacerlo por grupos pro-abortista por demás bien intencionados. Sin embargo, la legalización no acabará de la noche a la mañana con el perjuicio que hay sobre el aborto. El secreto se seguirá buscando para evitar el estigma social que la mujer pueda recibir, no solo de la sociedad, sino también de su círculo familiar más cercano. Incluso seguirán existiendo casos donde las mujeres desean abortar ocultándolo a su pareja que no lo desea, que no desea ese aborto o que ni siquiera está enterada del embarazo. La búsqueda del secreto seguirá primando en infinidad de casos. La legalización no solucionará esto. La concientización sobre estos problemas es un proceso lento hasta tedioso, pero con resultados más estables que cualquier legalización bien intencionada y rápida que se pueda lograr. Vayamos por el tercer punto ahora. Se pide que el aborto sea completamente gratuito. Esto principalmente viene del argumento que las mujeres pobres son las más necesitadas. El coste de mantener un niño puede ser algo que podrían no afrontar y por lo tanto tampoco podrían enfrentar el coste de un aborto. Así que antes de traer al mundo a un niño sin atención, sin cuidado y dejarlo a la buena de Dios, por así decirlo, el aborto es preferible y por lo tanto para acceder a uno debe ser gratuito. El argumento se basa en la idea que la pobreza en la que nace el chico lo impulsará a una vida de crímenes cuando no a una vida de sufrir y el abortar se hace por lo tanto una opción preferible. En el libro Freak Economic sus autores realizan esa relación para justificar el aborto y ver los beneficios sociales que puede tener. Se presenta que luego de unas décadas de la decisión Roe vs. Wade, la cual habilitó el aborto en Estados Unidos, los índices de criminalidad cayeron, implicando que los criminales que hubieran nacido ya no nacieron, que los niños que hubieran caído en la delincuencia para formarse luego como mayores criminales nunca existieron y por lo tanto no pudieron cometer crímenes. Por otro lado me encuentro con un autor diferente que en vez de encontrar beneficios encuentra costos en el aborto. Por ejemplo, encuentra una correlación inversa más inmediata con la criminalidad. Al abortar los hombres se ven sin la dependencia de un hijo y libres de responsabilidades y compromisos y se ven facilitados en caso de seguir un camino criminal. El aborto elimina esa responsabilidad. También encuentra una correlación entre el aborto y divorcios. Un aborto en una pareja casada aumenta las probabilidades de que esta pareja termine divorciada. Intuitivamente esto parece ser bastante creíble ya que el aborto despierta posiciones bastante inflexibles en las personas. Así, una pareja ante un embarazo inesperado puede encontrarse ante la elección de un aborto o no y nunca pueda resolver esa diferencia. Ahora, la baja futura de criminalidad que los autores de Freak Economy encontraron luego de 20 años al legalizarse el aborto bien pudo deberse a otros motivos. Para unos 40 años luego de Roe vs. Wade, los crímenes violentos se redujeron 10 veces de lo que se encontraban al momento de la sentencia. En los inicios de la década del 90 se introdujeron nuevos métodos, estrategias y tecnologías para combatir el crimen en Nueva York. Como por ejemplo, mejores estadísticas y geolocalización de los crímenes, lo que permitió a la policía afinar sus objetivos y ser más eficientes. Así también como la introducción de nuevas ideas criminalísticas como la teoría de las ventanas rotas. Esta baja de la criminalidad que los autores de Freak Economy detectaron puede no ser más que un efecto de estas nuevas ideas y efecto de políticas anticrimen más efectivas. Cualquier afirmación sobre la baja del número de abortos o el aumento es una afirmación sin base. No se ha encontrado relación directa entre la legalización y el número de abortos. Así, no se puede afirmar que la legalización bajará el número de abortos o los incrementará. Y así como tampoco que los mantendrá en la misma cantidad. Que haya una reducción luego de la legalización no será signo de una causa directa sino de una correlación o bien de una mera casualidad. Pero es llamativo el caso de Cuba. Allí el aborto es legal y gratuito por el Estado. Hay mujeres que tomaron el aborto como una medida anticonceptiva. En realidad es una medida contraceptiva. Nunca me voy a cansar de repetirlo. Así pudieron llegar a contabilizar unos 20 abortos, más o menos. Uno de los casos relatados en el libro, de los que sale este caso de Cuba, es de una mujer que llevó a unos 24 abortos. La mujer de unos 21 años, con un niño de 3 meses, llevaba realizado a ese momento 24 abortos, ni más ni menos. Suponiendo que su etapa fértil comenzara en los 14 años, eso nos da fácilmente 4 abortos por año. Ciertamente algo excesivo. Otra mujer es nombrada en un confuso episodio donde pide un aborto sin tener embarazo alguno y llevaba ya en su haber unos 19 abortos. Estos son dos casos que muestran que se hace necesario un debate sobre la educación sexual antes que la legalización del aborto. Una encuesta mostraba que el 30% de las mujeres cubanas o no tenían o tenían una información deficiente sobre opciones para regular su fertilidad y sus embarazos. Por lo que parece que la educación sexual es una medida posiblemente más efectiva que otras para reducir el número de abortos. El debate por una educación sexual de calidad aún no aparece, cuando menos no con la fuerza que se está poniendo en la legalización del aborto. Y que incluso debería este debate darse no solo antes, sino también a la par del debate del aborto, darse en conjunto con él. De nuevo, aunque la educación sexual es mencionada casi como un mantra, hasta ahora no he visto un impulso de la misma intensidad que se lo hace por legalizar el aborto. Pues bien, el aborto se pide que sea por completo gratuito, sin límite de cantidad de abortos a poder realizarse, pero que el aborto sea gratis para la mujer no hace que se haya logrado adhonoren y con materiales gratuitos o donados. El dinero para cubrir la intervención, ya para cubrir los profesionales, materiales y locales, medicamentos, deberían provener de algún lado. Y ese lado terminará justamente siendo, como siempre, el Estado. Pero el dinero del Estado no es más que el dinero que la gente da a ese Estado, sea el dinero de sus impuestos. Esto lleva a la pregunta de por qué la gente que está en contra del aborto debe pagar por ella. Mucha parte de la población está en contra del aborto, pero si sus impuestos son usados para algo que consideran inmoral cuando no criminal, ¿deberán pagar por ello? Pero no se limita a los opositores esta pregunta, sino que se extiende a los mismos partidarios del aborto. La decisión final de realizar el procedimiento, sin límite alguno de número, es de la mujer que va a abortar. Por lo tanto, las personas que pagan no pueden decir nada al respecto. Su dinero es usado sin su participación. Pagan por lo que otra persona considera correcto hacer. Tomemos el ejemplo de estas mujeres cubanas. Con claridad, estas mujeres toman el aborto como una medida o como la única medida para controlar el estar embarazada. No están optando por medidas preventivas, sino por una medida correctiva prácticamente en exclusividad. Y al parecer por motivos de supuesta modernidad o por cierta idea que el aborto es un procedimiento menor o el mejor. Habiendo otros métodos anteriores, y no me cansaré de remarcar que son de carácter preventivo y el aborto de carácter contraceptivo. El estado, más bien la gente, debe avalar tales comportamientos solventándolos financieramente. Pero aquí la principal cuestión no es el dinero, sino que es la que existen una variedad de métodos que pueden ser usados antes para evitar o bien reducir mucho el tener que llegar a una situación que requiera un aborto. Y vale decir que estos métodos anticonceptivos son mucho más baratos y más seguros de practicar que un aborto. Pero aquí la principal cuestión no es el dinero, sino que existen una variedad de métodos que pueden ser usados antes para evitar el aborto o bien reducir un montón el número de abortos que se realicen. Y vale decir que estos métodos anticonceptivos son mucho más baratos y mucho más seguros de practicar que un aborto, aunque éste pueda tener las máximas garantías. Y aquí en Argentina son distribuidos gratuitamente, siendo por excelencia el método anticonceptivo que se conoce y que es distribuido gratuitamente es el condón. Y sí, mucho más barato y solventado por dinero de los contribuyentes, aunque su foco no es la anticoncepción, sino la prevención de enfermedades de transmisión sexual. De todas formas, igual, retomemos el argumento de que las mujeres pobres son las más necesitadas del aborto. Explorémoslo un poco más. Entonces, ¿por qué lo gratuito del aborto debe ser para todas las mujeres? Si las ricas pueden pagar un aborto clandestino, que es aún más caro de lo que saldría un aborto legal, pues entonces que lo gratuito sólo sea para mujeres pobres. Así la opción de gratuito podría pasar a ser una ayuda para aquella mujer que lo necesite, reduciendo el gasto y enfocándolo aún más donde se necesite. La mujer que pueda pagarlo, debería pagarlo. Pero bien, aquellas mujeres que por cierta razón o justificación necesitan un aborto y no pueden pagarlo, bien puede analizarse el caso y brindarle la ayuda si fuera necesario. Sin embargo, como ya he repetido varias veces, esto debería ser rápido y sin obstáculos para asegurar que la decisión de la mujer es respetada. Y aquí algunas personas pro-aborto argumentarán que el aborto es un derecho reproductivo y por lo tanto el Estado como garante debe pagarlo sin distinción. El debate sobre si es o no un derecho reproductivo el aborto es más largo y posiblemente donde más deberían centrarse los movimientos pro-aborto. Pero asumamos que falta el aborto para cumplir con los derechos reproductivos. Asumámoslos y veamos a dónde nos lleva. El derecho reproductivo es asegurar que ninguna persona se vea forzada a tener hijos o no tenerlos. Nadie debe tener hijos o dejar de tenerlos porque otra persona decide por él. Esto significa que las personas tienen la autonomía completa sobre esa decisión. Así nadie puede forzar a otra persona a embarazarse, quedar embarazada, se haga un aborto o que se esterilice. Esto llega a una curiosa situación con el aborto para la mujer. Como marqué antes, el que la mujer tenga el completo control sobre la decisión de ser madre, ya que el aborto le da esa posibilidad, deja al hombre a completa merced de la voluntad de la mujer, forzando al hombre a una paternidad que no podrá rechazar aunque quisiera, violando así los derechos reproductivos de ese hombre. Si la madre decide realizarse un aborto, el padre no podrá negarse a eso o hacer algo para evitarlo. Así que si la mujer decide no ser madre, decide a su vez que el hombre no sea padre. Y si desea ser madre, decide a su vez que el hombre sea padre también, aunque él no lo desee. El completo control de la mujer sobre el embarazo, obviamente deja al hombre sin ningún control sobre el mismo. Este hombre no podrá decidir si quiere o no ser padre. No puede hacerlo de la misma forma, simple, directa y por completo libre e irrestricta, como la mujer podría decidir en caso de legalizarse el aborto. Pero no es una situación inevitable. Es posible darle lugar a la voluntad del hombre sobre la posibilidad de ser padre o no. Es posible darle ese control mediante la implementación del aborto de papel o como me gusta llamarlo aborto vía ley. Para diferenciarlo del aborto médico legal, que generalmente se lo denomina como aborto legal. La legalización del aborto médico debe así estar a la par de la legalización de una medida igual para el hombre. O sea, el aborto vía ley, si consideramos el aborto como un derecho reproductivo. La mujer sin justificación alguna podría acceder al aborto, pero el hombre nunca tendría la misma posibilidad. Incluso quedaría a merced de la voluntad de la mujer y no podría ejercer ese derecho reproductivo que tiene. De otra forma, se estaría creando un injusto desbalance si no se aprueba una medida como el aborto vía ley. Y se estarían violando los derechos reproductivos de los hombres que no quieren ser padres. Este último punto en especial, aunque es gozado groseramente aquí, junto con los puntos anteriores, muestran que hay toda una beta de cuestiones y problemáticas éticas muy poco o para nada explotadas en este debate por la legalización del aborto. Este intento de legalizar el aborto se me presenta como impulsivo y pasa por alto muchas cuestiones que se le pueden hacer. Como traté de aquí a exponer y en otros videos. Este intento de legalizar el aborto se me presenta impulsivo y se pasa por alto muchos de estos cuestionamientos. En términos generales, más que preguntarnos si legalizar o no el aborto, deberíamos preguntarnos qué sucede antes de ese embarazo no deseado. Nos preguntamos si legalizar o no el aborto y no nos preguntamos cómo llegamos a 500.000 mujeres por año abortando. ¿Qué está fallando? ¿Qué tantas mujeres terminan eligiendo el aborto? Esto creo que es lo que se debe investigar, donde nuestra atención debería estar. Y si no comprendemos el problema, nunca lo vamos a resolver. Y menos si se reduce todo el problema a un solo motivo o razón, como el clásico argumento del patriarcado o machismo, o incluso del capitalismo en algunos casos. No todo es tan sencillo, y menos en este debate. Y no me cansaré de repetir que el aborto es correctivo y no preventivo. Es una medida que debe ser usada cuando la prevención falla y no antes o en lugar de ella. Creo que justamente esta es la mayor crítica que se le puede hacer al aborto. Se intenta corregir, se intenta subsanar la falta de previsión, la falta de educación sexual de las parejas, de las personas. ¿Cuándo debería esforzarse más en educarlas, en tratar de que se prevengan estos embarazos? Con 500.000 abortos por año, es claro que la prevención ha fallado, o más probablemente que es inexistente. O bien que hay mitos o ideas equivocadas en la sexualidad. Esto debería explorarse antes de proponer la legalización del aborto. La legalización del aborto debería venir aunada a un plan de educación sexual que dé lugar y contemple el nuevo escenario. Y que intente justamente prevenir los embarazos no deseados, mejor de lo que se está haciendo. En especial en adolescentes y reducir así la necesidad de abortar y de poner en riesgo la vida de las mujeres. Reducir los abortos es el objetivo, no el legalizarlos. Pero bueno, esto es solo una idea, una opinión, un consejo, una recomendación, una pizca, una idea, una ayudita de alguien que no es feminista. Pero no por eso resulta ser patriarcal. He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué, de quién es esto? Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo.